¡Pase! ¿Buenas? Señor de las Casas, soy Reina Pachas. No sé si recuerda, pero yo estuve entre los invitados en el matrimonio. Qué terrible manera de presentarme, ¿verdad? Más que terrible, diría que fue inesperada. ¿De telenovela? Podría decirse. Bueno, después de todo esto, ¿qué concepto tendrá usted de mí? Yo no juzgo a las personas hasta conocer todos los hechos. ¿Es usted un caballero? Un caballero que no ha invitado a sentarse, por favor. Gracias. Dígame, ¿en qué puedo servirle? Yo he venido a darle las gracias. Sé que le dio trabajo a mi Johnny. Ah, bueno, sí. Y eso, muchísimas gracias. Yo sé que mi Johnny es un chico muy inteligente y muy emprendedor. ¿Le dijo que quiere ser ingeniero? Sí, me comentó algo de eso, creo. Y así que usted acaba de cumplir su máximo sueño. ¿Trabajar en una gran constructora? En la constructora más importante. Pues eso. Muchísimas gracias. Yo sé que mi Johnny va a llegar muy alto. Ya terminé, señor Miguel Ignacio de Lasca. ¿Mamá? ¿Hijito? ¿Eres empleado de limpieza? Sí. Eso es solo el comienzo. Claro. Hay que empezar por abajo. Las cosas tienen que costar. Eso siempre le digo a mis hijos. Solo con trabajo consigues tus metas. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a agradecer al señor de las casas por haberte dado trabajo como empleado de limpieza. En la empresa lo llamamos profesional del aseo. Ay, así suena más bonito. Mi hijo es todo un profesional del aseo. Mamá, por favor. Bueno, ya me voy. Muchísimas gracias. Gracias por darle trabajo a mi querido chiquito. Mamá, no fue nada. Bueno, permiso y nuevamente gracias. Hasta luego, señora. Hasta luego. Pero, ¿qué mujer? Y cuando tu hermano me contó, vine volando para ver a mi bebé. Sí, y cuando te enteraste en qué trabajo, casi te mueres. Pero, ¿cómo puedes decir eso? Mamá, yo sé que cuando sonríes así es porque algo no te gusta. Se me notó mucho. No creo. Pero yo te conozco desde que nací. Ay, pero es que no esperaba encontrarte así, vestido así, con eso en la mano. Bueno, bueno, no voy a negarte que yo mismo me decepciono un poco, pero aquí me tienes, en la constructora más grande del país. Eso, muy bien. Mientras que tú no te sientas menos que nadie, porque en esta vida o sé esclavo... O sé el martillo, eso ya lo sé, mamá. Te traje tu almuerzo. ¿Me has traído el almuerzo? A ver, qué rico, ¿qué me has traído? Tengo hambre, no sabes, me muero de hambre. ¿Qué me has traído, mamá? Se le has traído un riquito. Un pan con mantequilla. Ay, pero es que no me doy tiempo de preparar nada, hijito, solo quería venir a ver a mi bebé. Ya, ya, mamá, aquí no, por favor. Ay, pero si no hay nadie, yo puedo aprovechar para darle besitos a mi hijito. Ay, es tan profesional del aseo. Mamá, mamá. Ay, cosita. Por favor, mamá, por favor. Ay, mamá, te queda lindo el aseo. Ay, mamá, te queda lindo el aseo.